Paola está incontrolable después de enterarse de la complicidad que existe entre Roberto y Gaby y está dispuesta a terminar con el juego de los dos. ¡Se acabó la fiesta! ¡Se acabó la fiestecita! ¡Francisco, por favor! ¡Agárrame este hombre aquí! ¡Francí, encárgate de él! ¡Se acabó la fiesta! ¿Qué está pasando aquí? ¡Que estamos con tu esposa, Paola! ¡Una fiesta! ¡Esto no es ninguna fiesta! Aquí venimos con un propósito. Y el propósito es rescatar a Gaby y meterte a ti preso por inducir a la prostitución a jóvenes inocentes. No, no, no. Yo no sé qué le habrán dicho ustedes, pero él está induciendo a la prostitución a esta muchacha. Y él va a ir preso. ¿Qué está pasando aquí? ¡Vamos! ¡Una explicación! ¡No es lo que ha pasado! ¡Saca a Gaby de aquí! ¡Saca a Gaby de acá! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¡Tú estás... ¡No te vayas! ¡No te vas a ningún lado! ¡Espérate! ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Aguanta! ¡Francí! ¡Adriano! ¡Adriano! ¡Agárralo! 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 ¡Manténgalo detenido! ¡Manténgalo detenido! ¡Tú estás bajo arresto civil hasta que la policía llegue en un par de minutos por inducir a la prostitución a jóvenes! ¡Inclusive obligar a una de ellas! ¡Venga! 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 ¡Qué preocupación! ¡Ven! ¡Pol favor! ¡Qué preocupación! ¡Qué preocupación! ¡Perdón! ¡Dónde, Cura! ¡Yo voy a cambiar! ¡Tú voy a cambiar! ¡Lo siento! ¡No! ¡Ya no puedo creer en ti! ¡No! ¡Ya no puedo creer! ¡Se acabó! Paola se divorció de Roberto Por su parte, Gaby se encuentra en tratamiento de superación personal Ya Gaby no vive con Paola Roberto está en la cárcel Moraleja Ten mucho cuidado Porque a lo mejor tú también duermes con el enemigo Yo soy Ángel X Y eso fue Secretos Estaré observando